... ...mis queridos hermanos, sed todos bienvenidos... ...al día grande de nuestro pueblo, al día grande de Alcoriza. Pues es el día más especial que tenemos dentro de las fiestas de Alcoriza... ...como es la subida del Calvario... ...y la verdad que muy contentos porque el tiempo que nos ha hecho es muy bueno... ...porque otros años hace muchísimo calor... ...y la verdad que se pasa aquí un poquito mal. Pero agradecer a todas las majas, a todo el pueblo de Alcoriza... ...y a los gigantes y cabezudos que año tras año nos acompañan en este día tan especial. La verdad que bien, estamos muy contentos de cómo están desarrollándose todas las fiestas. Encantado de ver a la gente tan animada en la subida del Calvario... ...en honor a la asaltación de la Santa Cruz y del señor Sepulcro Agorioso. Y bueno, felicitar a todos los alcorizanos por las fiestas... ...invitar a que disfruten porque todavía nos queda bastante... ...como tú has dicho, estábamos en el Ecuador. Un año especial y además aquí debajo del gigante, pues mucha emoción... ...mucha emoción, mucha gratitud a todo el mundo que ha hecho posible esto... ...y es que no se puede explicar, es que es emocionante. Sí, yo soy hija de Vences. Hombre, pues que va de padecer, pues una alegría... ...y muy contento de verlo en vida... ...porque de hacer un homenaje, como mi compañero pobre que ya no lo puede ver... ...a yo verlo en vida, esto es un honor muy grande para mí, una alegría. Pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Mi abuelo siempre recordaba, digamos con tristeza, el año que nos subieron al Calvario los gigantes... ...porque no hubo gente y fue el hecho de que se fundara la comparsa... ...y la verdad que, bueno, pues hoy para mí el subir con el gigante de mi abuelo... ...pues es un orgullo, un orgullo, una satisfacción y la verdad que un día emotivo también... ...como fue el sábado pasado.